Muy buenas Atmanico. Bienvenidos a AtmaGames. Bienvenidos a un vídeo de opinión sobre un tema que habrá pasado de moda ya cuando lo subamos, porque esto es rápido cuando pasan las modas y por nuestra parte pues sólo podemos hoy hablar de este tema de que se ha retrasado el Zelda Breath of the Wild 2. Sí, bueno, como todos los retrasos, bueno, habrá gente que le parecerá bien, gente que le parecerá mal. A ver, en primer lugar, no respetamos todas las opiniones, pero no entendemos que parezca, o sea, que a una persona le parezca mal el retraso de un juego. ¿Por qué? Porque significa que a esa persona sólo le gusta ese juego. ¿No? Entendemos. O sea, si sólo te gusta un juego, sólo te interesa un juego ese año, pues entendemos. Algunos dirán que es porque le gusta mucho la saga y quieren esa segunda entrega. Vale, exacto, pero hay un montón de juegos, hay un montón de sagas. Muchísimo. ¿No? Igual que pasa, por ejemplo, en el caso de PlayStation o en el caso de Xbox, se retrasa un juego. Oye, a ver, está mal en primer lugar porque no lo han planificado bien. Eso es cierto, eso es cierto. Es verdad que, bueno, en la época en la que estamos, bueno, pues se han sufrido. Ha sufrido complicaciones todos los estudios, ha afectado a todo. Y, bueno, pues no para bien, precisamente, ¿no? Todo lo contrario. Pero, bueno, hay que entender que, bueno, siguen desarrollando el juego. El caso de Cyberpunk 2077. Sí, me vino a la mente el mismo. También se retrasó bastante. Retrasó varias veces. Lo anunciaron, lo anunciaron con mucha antelación y después se retrasó. Halo también, Halo Infinite. Halo Infinite también. Un montón de juegos retrasados. Casos también de Nintendo. Mira, tenemos aquí este Twilight Princess. Bueno, tenemos la versión de Wii U, pero es verdad que la versión de GameCube fue la que, bueno, la de Wii, fueron las que se retrasaron. Porque inicialmente iba a salir para GameCube. Y dijeron, oye, mira, no, no sabemos exactamente si era seguramente para coincidir con el lanzamiento de Wii. Es entendible. Igual que Zelda Breath of the Wild. Perdona Wild, el primero. Exactamente. Que se retrasó para llegar con el lanzamiento de la Switch. Exactamente. Y fue el primer juego de la Nintendo Switch que también salió en Wii U. Exacto. A la vez. Exactamente. Entonces, que hay decisiones comerciales. Vamos, completamente entendible. Seguramente, seguramente una gran parte de eso sea una decisión comercial. Sí. Está claro. Si a lo mejor este año tienes varios juegos previstos, planeados, pues sacar otro más que sí que puedes decir, oye, hemos sacado 300 juegos desarrollados por Nintendo, que no es el caso, pero 300 juegos desarrollados por Nintendo este año. Vale, ¿y el próximo año? No, hombre, el próximo año no nos da tiempo. Sacaremos dos. Hombre, pues también es mejor repartirlo. Vale, pero eso en todos los estudios. En todas las compañías. O sea, si por ejemplo en el caso de PlayStation, oye, God of War, se retrasa el próximo año. No hay problema. No hay problema. O sea, han salido juegos. Bueno, todavía quedan, ¿no? Pero Ganoturismo 7 ha salido ese Horizon Forbidden West. O sea, han salido títulos y los van repartiendo. Pues igual que en el caso de Kissboxx. A nosotros, no es que, a ver, no es que nos haya alegrado mucho, pero nos ha tranquilizado que salga en 2023. ¿Por qué? Porque así la cartera descansa un poco. Porque este año es muy contundente y porque a finales de año sale ese Xenoblick Chronicles 3. ¡Claro! Xenoblick Chronicles 3. Bueno. El Mario Strikers. Bayonetta está por ahí. Bayonetta, a ver, a ver. A ver qué pasa con Bayonetta, que eso no se sabe. No se sabe. Pero confirmado hay bastantes. Es verdad que Advance Wars también, bueno, en el recopilatorio de 1.2. También se retrasó varias veces. Se retrasó y ahora mismo, por la situación esta, pues es comprensible que se haya retrasado, ¿vale? De momento de forma indefinida. Pero es que no damos abasto y sobre todo en muchos juegos también indies. Es lo que hacemos referencia. Si seguís el canal, veréis que en los vídeos de lanzamientos, en los unboxings, mostramos muchos juegos indie. Y eso es realmente lo que más nos gustan. Sí, y los que más esperamos muchas veces. Y los que más esperamos. Porque es como, a ver si sale este juego en físico. Yo no sé, Ender, Lilies, a ver si salió en físico. Yo en físico allá que estuvimos. ¡Poki Rocky! Y lo sacamos. También está confirmado East World, que salió el año pasado. Se podría importar en Japón, pero ahora ya, gracias a Medina Games, lo tenemos en físico. ¡Un montón! Juegos de tesura games que está ahí detrás. Hay un montón de juegos. Hay un montón de juegos que si se retrasa uno, se retrasan dos, no pasa nada. A nosotros de verdad no nos pasa nada. No. O sea, bueno, nos alega porque decimos, bien, este mes, pues no hay tantos juegos que queramos comprar. Y se va repartiendo un poco. Pero es que son tantos juegos. Son muchísimos. Son demasiados. Tenemos muchos pendientes de jugar en la estantería. Tenemos muchos que queremos traer al canal cuanto antes. Queremos que los conozcan. Y nos encantan los juegos indie. Tenemos muchísimos juegos indie a punta pala. Y que se han retrasado los juegos indie. Y nosotros los hemos esperado. No hay ningún problema. No hay problema. No hay que comparar, no hay que decir que Nintendo lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Es verdad que, por otro lado, para mí, me parece que es algo, entre comillas, positivo. Porque significa que se van a esforzar más en el juego, van a desarrollarlo más, van a impregnarle más tiempo. Bueno, es que depende. Depende, ¿no? Pero solo los que estén trabajando en el juego saben lo que realmente está pasando. O los cabecillas, que al final son los que toman las decisiones. Para el juego puede estar terminado. A lo mejor, sí. Y te dicen, oye, no, vamos a esperar un poco. Puede ser, sí. Hay muchas decisiones ahí. Pero lo que no entendemos es la gente que... Una crítica barata. Claro, que se ha puesto a poner ahí en Twitter. No, no. Como, ahora, el Breath of the Wild 2. Que para... Para... Hay gente que piensa que Zelda Breath of the Wild 2 era la principal carta o el principal motivo, ¿no? De tener una Nintendo Switch este año. Está loca. Pues dice, no, ahora, como no va a salir este año, Elden Ring es el GOTY. Y de... Cuando hemos visto ese tipo de tweets, ese tipo de comentarios, es que a nosotros nos da la risa. Bueno, nos da vergüenza ajena, eso sí es verdad. Por el primero, GOTY, o sea, los GOTY... Los GOTY no existen. No existen. No existen. Y en segundo lugar, o sea, Elden Ring. Porque haya sido un juego que se haya hablado mucho estos meses, no significa que sea el mejor juego de todos los tiempos, ni un gran videojuego. No. ¿Es un buen videojuego? Pues, hombre, seguramente sí. Nosotros no... A nosotros no nos llama la atención, es cierto. Pero entendemos que pueda gustar a mucha gente. Por supuesto. Pero que sea el mejor juego del año, es, no sé, es trambótico. Es absurdo. Ni siquiera el juego de Breath of the Wild 2, cuando salga, va a ser el mejor juego del año. Claro que no. Como siempre decimos, hay muchísimos juegos en el año que nos gustan. Es imposible elegir solo uno. Es que es algo absurdo. Es algo que se ha creado y que se ha inventado para un tema comercial, para ganar dinero a una empresa. Y entonces nosotros no queremos colaborar con eso porque nos parece negativo. Y de Nosta le echa tierra a otros juegos. No solo los juegos con más presupuesto, sino también los juegos indie, que muchas veces no salen reflejados en esos The Game Awards, en esos premios de los videojuegos. Entonces, por nuestra parte, pues nos burlamos de ese tipo de galas, de ese tipo de cuestiones, porque no nos gusta, porque está mal, nos parece mal. Y entonces, al mismo tiempo, pues decimos eso, que aunque salta Breath of the Wild 2, en 2023 está previsto, se ha lanzado... ¿O 2024? Está previsto ahora para el primavera 2023, pero que no pasa nada porque se retrasen. Es que hay tantos juegos, hay muchísimos, hay juegos largos como el Zelda Breath of the Wild 1, que de hecho da muchísimo deciso, son muchísimas horas. Muchísimas horas. El Senable Clinical 3, cuando salga, son muchísimas horas. O sea, hay juegos a punta pala muy buenos, el Triangle Static... Hay juegos de todos los géneros. Es que hay muchísimos. Nintendo Switch Sports, que sale recién, o sea, sale en breve. En este mes de abril. Este mes de abril. Recién hemos tenido Kirby, que acaba de salir. Kirby y la tierra olvidada. Oye, o sea, van... Y sí, es un juego que es lo que está pasando. O sea, se olvidan de esos juegos. No, sale un juego... Ahora, ya está, ya... Este juego no cuenta. Oye, ¿cómo que no cuenta? Pero si ha salido este año. No, 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 no. Ahora, ¿cuál es la siguiente parada? Tranquilo. Ponte a jugar... Leyendas Pokémon Arceus. Infinito. Y salió en enero. Pero claro, como la gente sale a principios de año, se olvidan. Pero es que está previsto para finales de año, ese Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. También. O sea, y estamos nombrando, exacto, los juegos así como más conocidos. Sí. Pero te pones a mirar los juegos indie que, en nuestra opinión... Mario Strikers. Nos divierten más, sí. Mario Strikers, por supuesto. Observadísimo. Que nos divierten más, sinceramente. Porque te encuentras de todo. Te encuentras una variedad increíble. Entonces, el Zelda Breath of the Wild 2, o como lo quieran llamar, porque todavía no tiene un nombre así, es la secuela del Zelda Breath of the Wild. Que se tome el tiempo que lleve. De todas formas, el Breath of the Wild salió en marzo del 2017. Y estamos ahora mismo en 2022. No significa que con el Breath of the Wild 2 lleven 4, 5 años, o sea, no han estado trabajando desde que sacaron el primero. A ver, mentalmente sí, en algunas ideas, tienen algunos bocetos, eso por supuesto. Tienen contenido. Pero luego, en serio, a la hora de hacer ese trabajo, es, o sea, lleva más tiempo. La gente tiene que descansar. Entonces, no es que lleven tanto tiempo. O al que pasa, yo que sé, con Metroid Prime 4. O sea, muchas veces anuncian juegos, incluso antes de que se pongan a desarrollar las cosas. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Para que mucha gente también, pinchando, oye, a ver si hay alguna noticia de... Tranquilo, tranquilo. Claro, yo creo que son negativos. Busca otros juegos. Que digan juegos antes de que estén en desarrollo, son negativos. Sí, eso sí. Porque les crean ahí una ansiedad a la gente, una ansia, y eso está mal. No, pero la gente se crea esa ansiedad. Sí, se la crean, porque al final... O sea, te dicen, estamos trabajando en este juego. No tiene sentido. Y no te decimos nada más. Oye, pues, como si no me hubieran dicho nada. Igual que pasaba con el anuncio de Metroid Prime 4. Realmente, lo que pusieron es esa imagen, realmente. Y abajo, en desarrollo, o sea, actualmente en desarrollo para Nintendo Switch. ¿Ya está? O sea, pues, sí, pues actualmente en desarrollo, ya está. ¿Y qué? No te han dicho nada. Pues, como si no te hubieran dicho... O sea, estás tranquilo en el sentido de que sabes que no se han olvidado de Metroid Prime. Siguen trabajando. Y con Breath of the Wild 2, igual que hicieron ese vídeo diciendo, oye, se había retrasado el desarrollo de Metroid Prime 4, que lo habían reiniciado. Pues con este Breath of the Wild 2, no es que se haya reiniciado, pero te dicen, oye, mira, nos disculpamos, no lo vamos a poder... No se hagan más retrasos, en realidad. Claro, claro. Estaba previsto para 2021, luego 2022 y ahora 2023. Pero no hay ningún problema. Es que cuando salga, se disfruta. Y se vive y ya está. Y si no puedes tenerlo, no pasa nada tampoco. Si no lo puedes disfrutar... Pero sí, es que hay más sagas. 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 porque es que hay más sagas, hay más sagas donde elegir, hay más juegos, y hay más compañías, entonces es que al final nosotros no damos abasto, hay que ser abierto de lente y probar otros estilos, otras sagas, a lo mejor cosas que se parezcan, que se parezcan a Zelda Breath of the Wild, hay un montón de juegos y son todos indies, buenísimos, me viene a la mente ese Tunic, Tunic por ejemplo, a ver, exactamente igual, no es exactamente igual, pero tienes detalles que te recuerdan a esas sagas, y es cierto, es cierto, y que puedes estirar de otros juegos y otros estilos, y Metroid, hay un montón de Metroidvania, pero un montón, punta pala, tienes un montón de juegos indies, y sobre todo en formato físico, si te interesa, tienes una cantidad de juegos bestial, y no solo los que tienes, los que hayan salido y que se te hayan pasado, sino los que van a salir este año, que todavía estamos iniciando el año y han salido un montón, hay previsto un montón, y prácticamente cada día, tanto Tessura Games como Meridian Games, por ejemplo, distribuidoras aquí en España de videojuegos en formato físico, anuncia juegos nuevos, Flins Arcade también, se pone a producir, a distribuir, o a difundir juegos indie, y eso hay que reseñarlo, es muy importante, hay que apoyarlo y hay que agradecerlo, entonces como cada día prácticamente hay varios anuncios en formato físico de varios juegos, tanto indie como juegos también así más conocidos, pues hay que simplemente disfrutar del día a día, de lo que va saliendo, de lo que hay, y que si se retrasa un juego, no pasa nada, igual que decíamos con las otras compañías, se retrasaba Cyberpunk, se retrasaba el Halo Infinite, se retrasaba, no sé, hay un montón de juegos que te van a pensar y se han retrasado, pero miles de veces, y no hay ningún problema, nosotros lo tenemos en mente, lo tenemos anotado, cuando salga, pues lo apoyamos, si no podemos en ese momento, pues no lo apoyamos, no hay ningún problema, porque es que hay tantas cosas para disfrutar, que amargarse por algo no tiene sentido, el problema, creemos que sí, hombre, evidentemente la compañía tendría que anunciarlo en el momento, pero lo que estamos viendo últimamente, y además eso merece un vídeo aparte, es la gente que se aburre, o sea, la gente que hoy en día no juega, y se dedica a filtrar, a filtrar cosas, oye, voy a filtrarlo, porque soy un inútil, me siento mal conmigo mismo, y necesito que haya gente que me aplauda y me diga que soy el mejor, o la mejor, y como tengo esta novedad, esta exclusividad, me dedico a filtrar eso, oye, va a salir tal, o a preocuparme, oye, tengo el estrés ese de a ver si sacan esto, a ver si sacan esto, a ver si sacan esto, o muchas veces la esperanza, a ver, está bien esperar un juego, o está bien tenerle muchas ganas a un juego, pero si no sale, pues no sale, o sea, o si no sale a tiempo, o se retrasa o lo que sea, no pasa nada, o sea, no tienes que decir, oye, menudo chasco, bueno, oye, hay que entenderlo, o sea, no es, a ver, realmente un juego, no es seguro que vaya a salir hasta que ese mismo día se ponga a la venta, vayas a la tienda y lo compres, en ese momento, dices, oye, le tengo muchas ganas a ese juego, claro, si antes te pasas de la raya con las ganas, o evidentemente te lo retrasan, pues ya parece que la mala de la película es la compañía, que bueno, que no tenía que haberlo retrasado, pero tú tampoco tenías que haber generado ahí, ¿no?, esas altas expectativas, que hay un montón de juegos, ¿no?, en su justa medida. Y que 2022 va a ser un año brutal, igual que han sido los anteriores, está haciéndolo y va a serlo, igual que los años anteriores, que muchos dicen, no, que si este año no sale tal juego, no, va a ser un año malo, si este año salió este juego, ese sí que fue un buen año para Nintendo Switch, no, todos los años han sido mágicos, han sido brutales, siguen siéndolos porque todos los años salen juegos muy buenos, muy importantes, tanto para Nintendo como para cualquier compañía, y lo que hay que hacer es apoyarlos y disfrutar los que te gusten, si algo no te gusta, pues pasas a otra cosa, y si te gustan, pues apóyalos y disfrútalos. Sí, es que de hecho, bueno, es que será una auténtica locura eso, pero, o sea, de unos 300 y algo juegos que tenemos de Switch, o sea, prácticamente, por año, si los dividimos, son unos 20, bueno, no sé cuántos son, o sea, es una burrada, no lo sé, o sea, como 60, 60 juegos al año, 60, o sea, es una locura eso, es una barbaridad, es una locura, y todavía hay juegos que nos interesan, que han salido, y que salen este año, y que no los tenemos todavía, es que hay un montón de juegos, y diferentes, de diferentes géneros, y tanto de Nintendo como de PlayStation, de PlayStation y Xbox, que tenemos de todas las compañías, y que tenemos muchos pendientes de conseguir, y que siguen saliendo, esto es un no parar, así que lo importante, como siempre, es disfrutar. Muchas gracias por el apoyo, por haber visto este video, por los me gusta, por suscribirse, por compartirlo en sus redes sociales, en el botón compartir, y por comentarios, haciendo comentarios que les ha parecido esta opinión, esperemos que repiten otra opinión, que la digan con calma, la suya, y que se opina lo mismo, con decir, pues sí, estoy de acuerdo, estoy conforme, es suficiente, porque a veces nos ponen ahí unos textos diciendo lo mismo que nosotros decimos, y que bueno, que se agradece el apoyo, también, siguiendo en las redes sociales, y vídeo diario aquí en Adma Games, a las 4 de la canaria, en estreno, y vídeo en Adma Retro Games, en nuestro canal retro, suscríbanse por allí, hay vídeos lunes, miércoles y domingo. Suscríbanse, suscríbanse, no lo habéis de jugar en Adma Games, claro que sí, se pueden suscribir, se pueden desuscribir, se pueden volver a suscribir, le pueden dar a no me gusta, me gusta, pueden recargar la página, pueden verse otros vídeos de Adma Games, ver unboxing, esperar juegos, pero no con ansias, y simplemente disfrutar de lo que hay, mucho con indies. Adma Games.